Yo, ja, yo, estamos rapeando aquí en Sombrías Seguridad de hombre rojo, deja entrar a mi pandilla Estoy rapeando y la cosa es bien sencilla Doy puñetazos al beat como puñetes en tu costilla Mi flow nadie lo humilla, mi flow brilla No soy Eminem, no me gustan los ocho millas Yo rapeo con la latilla, más latilla Ey niño, escucha y siéntate en la silla Estoy rapeando con Rapper Scoop Ayer allá nos cagamos en los Red Bull Porque esa nota no me pone Yo sigo improvisando, tengo dones Y tengo los cojones en la playa No soy Goku pero le meto como un Super Saiyan Me meto al mar y soy como José Olaya No, basta el callao, soy underground También saludo para la gente, Biker House Ecuador, para el gato volador Cuando estoy en la tarima me convierto en el gato violador Porque yo violo el verso, soy el más perverso Cuando converso te llevo por otro universo Estoy rapeando aquí en la plaza Y ya tú sabes qué es lo que pasa Deja entrar por favor a mi batería Dedo medio para el puto policía Para el puto policía Me siento muy contento en este día Tú sabes qué, yo vine con una batería Nunca vine sola Saludos para la gente que corre pechito las olas Tú sabes qué, en esta nota me siento baja Saludos para mi causa de ti y para Chinaja Esos muchachos son de mi barrio, de Surquillo Pero también le tiro respeto para la gente de Chorrillo Para la gente de Barranco, tú sabes que no me estanco Mañana con guardia 2 y se irá a saltar un banco Pero con líricas y no tenemos las pistolas A toda la gente que ya está al frente y yo le digo hola Y en esta nota tú sabes que estamos bien underground Saludos para tu batería, la gente de Biker House La gente ahí que está con la GoPro Otra vez el Nordic improvisando como sonó Si, esta nota suena bella Saludos para las muchachas que están por allá, por aquella En esta nota tú sabes que soy de salón Hagan una bulla para la gente de la promoción lunática Nos representamos a Red Bull Representamos a Monster Y somos Rapper School Si, en esta nota tú sabes que estamos en la casa Que la gente haga una bulla para saber qué mierda pasa Que mierda pasa Que mierda pasa Pasan los aviones, pasan los camiones Pasan los cabrones, pasan improvisaciones Pasa la gente que respetan Pasan dos hijos de puta volando en una motocicleta Que vinieron desde otro país Yo sigo rapeando porque mantengo la matriz Así es que lo hago cuando Walio rima Me siento como en la Kawasaki estacionándome en el grifo Prima, si de miento, gasolina, ¿tú qué opina? Yo sigo rapeando, no para coleccionar un par de vaginas Pero esta lírica es el ruina Polino, sabes que cuando yo rimo no soy alpanchino Pero sírveme el cappuccino Tu flow es cochino Cada vez que rimo caminando como pingüino Ah, mi rima viene en la luna llena No, pero sigue improvisando Ya sabes que nos violó Que me he deportado No soy un votado Soy un rapper super recontradotado Anotado Cada vez que rimo con el lado Tiro el dado Saco seis Y te dejo alocado como Monster Me pongo bien verde Como la nota que tú fumas Si te pones así para que recuerdes oh hey Y algo que es el pombo y la caja Siempre improvisando Mira, yo sin ti sueno baja Allá están las chicas con el paraguas De acá te puedo tirar este par de aguas Y me reproduzco Cuando yo improviso siempre me lujo Sabes que hermano Que me bendice Jesús También represento a mi barrio Que es Santa Cruz Más bikers Los que levantan la moto Sigo improvisando porque esto estoy loco Yo represento a la real cultura Después nos vamos a hacer caballos para la herradura Y practicar con toda la batería Ya lo dije Siempre me voy a cagar en policía Porque a él le gusta su plata Sigo improvisando por acá Con mi casa es más y flaca Con mi chino FMX Esto yo lo controlo como si fuese Tetris Ya tú sabes Expediente X Ahí hay cuatro chicas Podemos hacer la triple X Y lo sabes bien Nos vamos para Chile Sigo improvisando y lanzando los misiles Ah Una bulla para la batería seria ¿Qué fue? ¡Que haga una histeria!